Volver a los 17 Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí Mi paso retrocedido, cuando los dedos avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas Y hasta la ardura cadena con que nos hace el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Con el musguito en la piedra, y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento no lo ha podido saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento, calmado con descendiente Nos aleja dulcemente, de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí El amor estorbellino, de pureza original Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esperos, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí De par en par la ventana, se abrió como por encanto Entró el amor con su manto, como una tibia mañana Gasón de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando cual será fin, al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete, los convirtió el querubín Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí Y va brotando como el musguito en la piedra, y sí, 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 sí Y va brotando como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí